Me estoy enamorando por decir, pero perdidamente Yo cantando decir a qué alma me voy a pasar Me estoy enamorando por decir, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero me trajo cada día más Contigo lo sé que me pasa y he sacado de conocer que ya no se falta Contigo lo sé que me pasa y he sacado de conocer que ya no se falta ¡Alegané! 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 ¡Alegané!" ¡Alegané lo san snake! ¡Dégané mi cartel! ¡Eh! 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 Ahora seguimos con Górbora Ahora seguimos con Górbora Górbora Górbora